Las promociones no se hacen esperar, porque el próximo domingo es el Día de la Madre. Zeus es la responsable de las siguientes imágenes. Con los pies como protagonistas, se presenta la colección de temporada de Zeus, que tiene promociones especiales para quienes están buscando el regalo para mamá. 10% de descuento con tarjetas de crédito y efectivo, únicamente del 10 al 17 de octubre. Si lo que busca es practicidad, a no dudar, las chatitas son la mejor opción. Opciones con suelas de goma antiadherentes, con capelladas de tiras paralelas cruzadas y torzadas, cueros lisos, animal print y con brillos. Se presentan con bolso de eco cuero graneado. Las plataformas corridas y sobre todo los tacos chinos, otorgan un cómodo andar por varias horas. Matices de nude pálidos e intensos, junto a los platinos, se suman a esta vista, siempre con capelladas intervenidas. Mucho reptil y glitter para esta temporada. La cartera es de eco cuero con flecos. Damos una vuelta de página y le ofrecemos plataformas y tacos separados de 10 centímetros, simil corcho y madera. Muy livianos, con capelladas en tonalidades camel, negro, nude y lo nuevo de la colección, el rosé. Todos muy combinables. La cartera es de cuero gamusado con flecos. Los tacos siguen elevándose y llegamos a 13 centímetros de altura y 6 de plataforma. Todo muy vintage, con reminiscencias de los años 60 y 70. Tacos cuadrados y capelladas animal print, rosé, platino y peltre. Esto es lo que usarán las egresadas de las promociones 2015. En la vista final adelantos para fiestas, sandalias altas, elegantes, distinguidas, el complemento ideal para vestidos largos y cortos, el clásico negro, los destellos dorados y el cuero de reptil. Todo pensado para una noche especial. Le recordamos que del 10 al 17 de octubre, el regalo para mamá está en Zeus. 10% de descuento, en efectivo y con tarjetas de crédito.